Aquí comienza Colico TV, podrán imitar pero nunca igualar Muy buenas noches, bienvenidos a esta renovada edición de Colico TV Ya sin perder más tiempo nos derivamos a nuestra relación en busca de las últimas novedades Gaspin, tras los pasos de Rovira Alta Uy mira, 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 gracias en tu día hay importantes novedades en el caso Rovira Alta Jiménez Ahí está Susana, sacando una casita de perro, está muy histérica La vemos fuera de sí, sacó dos valijitas, está como por desalojar a alguien Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está por hacer Susana? No desalojó a Gaspin, Gaspin desalojado, igual que el Rovira Alta en exclusivo ¡Parece medio! Ahí vemos que se abre el portón, Jaime, para el encuentro de Susana Parece que es reconciliación y se mandó su abogado, representante también Ahí se abre nuevamente el portón y sale Jaime con un ofrendoso, ¿verdad? Que es su frente, aparentemente de un sericerazo y ya era el abogado también con el mismo personaje ¡Uy, cosas exclusivas para este medio! Y ahora, con esta hermosa panorámica de nuestra ciudad Nos dirigimos nuevamente a nuestra redacción en busca de más información IBM Banco Nación, transan el precio que se les canta Vamos, vamos, vamos Señor, señor, señor gerente ¿Por qué se pagó 53 veces más el precio de las computadoras? Bueno, indudablemente usted me hace esa pregunta porque no sabe Acá estamos hablando de un precio de fábrica, ¿no es cierto? A eso hay que adicionarle, costo de transporte, viático de transporte, costo del seguro también Y así como lo ve, a esto hay que instalarlo Por ejemplo, hay que comprarle una zapatilla, un triple, un adaptador de dos patas, tres patas El cable a tierra y todo eso va encareciendo el producto Pero no nos olvidemos que se pagó 310 millones de dólares Pues, indudablemente usted me hace esa pregunta porque no sabe Así como lo ve, esto tiene internet, telereg, televim, suma, resta, multiplica, divide por 2, por 3, creo que hasta por 4 Y todo eso encarece el producto, bien Pero igualmente eso no justifica el precio, señor Definitivamente usted me hace esta serie de preguntas porque no sabe No sabe que hasta los pelotas estamos pa' juntas y que hace el precio Y ahora, con estas hermosas imágenes, nos vamos nuevamente a nuestra redacción en busca de más novedades La hinchada de boca tiene nuevos cantos para el próximo par... Y con estas particulares imágenes nos despedimos de esta nueva edición de Kólico TV Podrán imitar, pero nunca igualar Buenas noches Buenas noches